¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Porsche 911 GT12 RC Club Sports 25 y como dice aquí el título, motivo de aniversario bueno, se trata de una variante que está destinada a un uso en pistas de carreras que nace para rendir homenaje a los 25 años de Manti Racing y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, hace 25 años atrás comenzó la andadura de Manti Racing en el mundo del deporte motor mundial y no fue hasta el año 1013 cuando Porsche decidió hacerse con una participación mayoritaria del 51% de esta empresa de automovilismo ahora con motivo de su 25 aniversario, la casa automotriz de Stuttgart ha presentado un coche bastante especial que todos los fanáticos de la competición como yo por ejemplo van a saber apreciar el nombre de este modelo es Porsche 911 GT12 RC Club Sports 25 bueno, está limitado a tan solo 30 ejemplares, 30 unidades este vehículo se basa en el 911 GT12 RC Club Sports y está diseñado para dar lo mejor de sí en tracks days y carreras sobre la pista este coche que está en las imágenes junto a este artículo noticioso se impira en el modelo 911 GT3R de Manti conocido como Grelo debido a su distintivo color verde y amarillo este esquema de colores se repite en el 911 GT12 RS Club Sports 25 porque existen detalles también en amarillo verdoso lo que es las tomas de aire así como la llanta de bloqueo central de 18 pulgadas por supuesto la edición especial es mucho más que un trabajo de pintura porque presenta una parte delantera rediseñada con una apariencia rectangular este modelo también fue equipado con llamativos faros frontales, nuevos elementos aerodinámicos y un exclusivo capó hecho con fibra de carbono que posee un conducto NACA que está ubicado en el centro así como también dos grandes tomas de aire de ventilación además la marca Porsche afirmó que este nuevo concepto de refrigeración le permitió deshacerse de los radiadores del paso de ruedas y así mejorar el flujo de aire directo a los frenos frontales bueno, el vehículo también incorpora señales del 935 Clus porque se introdujo en el año 1018 porque ambos destacan por una cadera significativamente más ancha y un alerón trasero único que cuenta que posee nuevas placas laterales así como soportes con forma de cuello de sidne para un flujo ininterrumpido se habla, hablando de la parte posterior también posee mucha fibra de carbono gracias a un difusor optimizado y nueva rejilla de ventilación este Clus x 25 también posee un sistema de escape dual especial con salidas distintivas bueno, la sección interior se remonta en gran parte del 911 GT12 RC Clusport y posee una jaula antivuelco soldada así como una insignia especial que indica el número de visión limitada la potencia proviene de un bloque biturbo de 6 cilindros y 3,8 litros que tiene como potencia 700 caballos este mismo motor está conectado a una caja de transmisión de 7 marchas con doble embriague que envía toda la energía hacia las ruedas posteriores bueno, según Matías Scholz quien es el director de la filial GT Racing de Porsche estas son sus palabras al respecto el 911 GT2 RC Clusport 25 se beneficia de la experiencia automovilística de Manly y Porsche Motorsport que Manly, Manly y Porsche Motorsport han adquirido en todo el mundo es el coche de carreras de circuito perfecto para conductores privados ambiciosos y es un ejemplo impresionante de la habilidad en ingeniería como se dijo anteriormente van a producirse solamente 30 ejemplares a razón de 525 mil euros algo así como 521 millones de pesos chilenos cada ejemplar cuesta eso y no vienen incluidos los impuestos y los primeros ejemplares van a entregarse en enero el año siguiente, o sea 2022 y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao